Pero también el delegado de Hacienda, Carlos Sánchez, por si surgen dudas, que es el que, junto con Intervención y con el visto bueno de nosotros dos y el equipo de gobierno, pues se ha redactado este borrador de presupuestos y que esperamos salga adelante. Presentamos el borrador de presupuestos que asciende casi a 59 millones de euros y donde incluimos los dos 800.000 del FITE. Estamos hablando de un presupuesto realista. Y digo lo del FITE porque siempre sale a colación. Si me acabo con los presupuestos del FITE, bueno, muy poco lo del FITE. Cualquier pueblo o algún pueblo más grande, de los más grandes, tiene mucho más dinero del FITE que la provincia de Térebro. Y esto es así. Esto es lo que quiero dejar claro ante una situación que nos engrosaría el presupuesto en varias cosas y que luego iré desglosando, pero que estamos hablando que este año Diputación solo recibe del FITE 2, 800.000, 1.300 para carreteras, parece que las carreteras no importan, 1.000.000 a la ampliación del Museo Provincial y 500.000 euros a la ampliación del Parque de Bomberos de la capital. Digo, las carreteras no importan a los que reparten el FITE, porque el año pasado eran 200.000 más y entendemos que cada vez asumimos más kilómetros, tenemos más kilómetros faltados, por lo que cuesta más mantenerlas. Y el presupuesto, sin embargo, con el que nos ayudan, pues cada vez va a menos. Como digo, este presupuesto se centra o centra sus esfuerzos en la generación de empleo, básicamente. Hemos apostado por ello. Si siempre es importante generar empleo este año con el cierre de la térmica o con el anuncio del cierre de la térmica, mucho más. Nos ponen en una situación delicada la provincia y hemos pasado de las palabras a los hechos con este presupuesto. Nos ponemos manos a la obra y vamos a incidir dentro de nuestras posibilidades y competencias, sobre todo con ese presupuesto tan limitado que tenemos, en la creación de trabajo para que los turbolenses no se vean obligados a abandonar el territorio. Estos presupuestos son la suma de programas nuevos y otros consolidados para incentivar el empleo y aquellos otros que sirven para seguir mejorando los servicios básicos y las infraestructuras de municipios que es la base y el ser del cometido de la Diputación. Cumplimos así con nuestro compromiso de generar alternativas para que los turbolenses puedan seguir viviendo y trabajando en sus municipios y para que tengan realmente las mismas oportunidades. Insisto, hemos pasado de las palabras a los hechos y lo vais a ir viendo en el desglose que vamos a hacer. Todo esto, a pesar de no tener planes de obras y servicios desde hace siete años, bueno, ocho años, donde no contamos con ese añadido que siempre venía para los municipios, que era con lo que se hacían los planes a los municipios. Y todo ello también es gracias al saneamiento financiero de esta institución, puesto que, lo voy a explicar el vicepresidente, pero el rato de endeudamiento está en el 38%. Del 156 que estaba hace prácticamente ocho años en números, hemos pasado de 70 millones a 19, prácticamente en ocho años. Yo creo que la gestión es buena considerando que a los municipios les ha llegado más dinero que antes, cuando se debía todo este dinero, se sacaban préstamos y créditos y además se recibían, pues ahora no se sacan, se amortizan, pero los municipios están recibiendo más. Y de eso se trata la base de este proyecto. Este presupuesto contiene, por lo tanto, medidas efectivas, eficientes, concretas y dotadas económicamente. En la nota veréis todos esos detalles, pero yo voy a intentar resumir algunos de los programas que creo interesantes y que principalmente basamos en la creación de empleo. Bueno, empezaremos con la creación de las 32 nuevas plazas de bomberos, con un presupuesto de 1.415.000 euros. Subimos de 61 bomberos a 105. Esto solo lo ha hecho este equipo. El equipo de gobierno que hay actual es el que está llevando a cabo este programa. Aquí no vale, ya dijimos, no, no. Este equipo es el que ha llevado a cabo esta mejora en lo que concierne a los bomberos. Tenemos un parque más, los tenemos mejor dotados de maquinaria y nos faltaba dotarlos de personal. Gracias a enmiendas que fueron aprobadas y que consideraron que tenían que dejarnos contratar más personal de estas características, hemos podido hacerlo, pero lo hacemos y lo hacemos poniendo un millón y medio más. Como digo, hay notables mejoras laborales, pero también de servicio. Ha habido inversiones millonarias en camiones multisalida, camiones polivalentes, equipos de protección individual y acabamos de cumplimentar esto con las 32 plazas. Con esto quiero recordar también al gobierno de Aragón que a Huesca lo dotó con 100, o sea, con un millón y 500.000 euros para que pusiera los parques que no tenía la diputación provincial y que eran comarcales en funcionamiento. Nosotros creemos y estamos convencidos que, aparte de los convenios que tenemos que llevar a cabo con otro tipo de instituciones, el gobierno de Aragón tiene que poner encima de la mesa para hacerlo también. Yo no sé si ese millón y medio, pero se puede aproximar bastante porque casi hemos doblado la plantilla y casi tienen que tener en cuenta que con ese parque llegamos prácticamente con ese parque nuevo de toda la provincia. O sea, que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo no es pequeño, es un dinero que se lo estamos quitando a todos los municipios, pero consideramos que también es un servicio que ganarán todos los municipios, sobre todo en calidad, en mejora y en rapidez. Luego quiero hablar del programa 113 de Empresas Sostenibles, un programa que parece que de otros estamentos no era muy creíble y que cada vez está encajando mejor, principalmente por los resultados que está teniendo nacido para generar empleo y actividad económica que nos falta en el medio real. Vamos a dotar este plan este año con 643.000 euros. De los 643.500, 500.000 van a ser para convenios que tendremos que firmar con los ayuntamientos que demuestren que están creando empleo y que se necesita esa inversión en concreto. Será a través de convenios. Y también con las instituciones y entidades que ya trabajan con nosotros, sumamos una cantidad de 81.000 euros, la Cámara de Comercio que le daremos 30.000, la COE 40.000, la Federación de Asociación de Vecinos 3.000, la Federación de Mujeres en el Mundo Rural que trabajan en el medio rural, hemos incrementado la partida, vamos a dar 5.000, y Serenidad Ibérica que entendemos está trabajando en este sentido y también le vamos a apoyar con 3.000 euros. Y vamos a conservar esos 62.000 que hacen posible que podamos contratar 5 tutores que son a los que llevan a los emprendedores y futuros empresarios de la provincia de Teruel de la mano a resolverles problemas y que tanto resultado están dando. En apenas un año, lo he dicho antes, este programa ha demostrado su seriedad y eficacia a la hora de generar empleo, sin apenas efectivos, ya que en este tiempo ha logrado que se consoliden y se creen 150 puestos de trabajo que posiblemente de no haber llevado este programa a cabo estarían en otra provincia y muchos no habrían ni empezado. Otro programa que incide directamente en el fomento de empleo es como su nombre indica, el plan de empleo. El plan de empleo quiero recordar que también lo inventó este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno lo inventó aproximadamente hace 7 años este plan de empleo y se sigue dotando con un millón y medio de euros. Recordar las enormes posibilidades de este plan, porque fíjense, estamos hablando de que hay 600 puestos de trabajo creados cada año en torno a 3 o 4 meses en función de lo que los ayuntamientos deciden si es media o jornada entera. Nos gustaría tener más dinero, poder ampliar este plan de empleo para que esos 600 puestos de trabajo se pudiesen consolidar todo el año. Pero dentro de nuestras posibilidades es lo que podemos hacer. Y el plan de concertación, que este año son 3, con 3, 300 millones de euros, que es uno de los programas mejor valorados por todos los municipios. Entonces, permite a los ayuntamientos disponer de dinero en efectivo y para sus necesidades de amortizar deuda, para nuevas inversiones o para gastos corrientes. Les tengo que decir que, aunque este año es más bajo, pero el reparto en todas estas competencias hace que se tenga que quitar una cantidad de lo del año pasado. Pero también les tengo que decir que en el cierre de cuentas con la liquidación entendemos que podremos no incrementar la partida hasta el año pasado, sino mucho más. Es más, si tenemos posibilidad de recuperar el dinero, como puede ser el millón y medio que preveemos, que el gobierno de Aragón nos ayudará en bomberos, también podríamos hacer unos cambios en las partidas para poder incrementar esta partida. Lo tenemos hablado así al equipo de gobierno porque sabemos que el fondo de concertación es una de las subvenciones que más están esperando los ayuntamientos, que más necesitan y, por lo tanto, que más tenemos que potenciar. En este momento se queda en 3.300, pero la idea de este equipo es que a principios de año con la liquidación, aumentar. Por otra parte, y por último a este respecto, quitar como generador de empleo el programa de ayuda a autónomos. Esto también solo lo ha hecho este equipo de gobierno. Es que no lo ha hecho otra institución aquí en Aragón. Lo hicieron en alguna comarca en su día. Pero ahora lo ha hecho la Diputación Provincial. Está ayudando a los profesionales que están gestionando servicios básicos autónomos que nadie les ayudaba, los que no podían entrar, los de toda vida, los que había que consolidar y que al nuevo se les estaba ayudando, pero sin embargo a todos estos que estaban gestionando no. Pues bueno, la Diputación consideró que tenía que ayudarles al coste de esa cotización mensual que tenían que hacer y este año se ha cifrado la cantidad en 150.000 ya, que es la partida que van a poder justificar y, por lo tanto, la dejamos sabiendo ya que es 150.000 lo que tenemos que cubrir con esa partida. Y luego hay otra cosa importante, si no el presupuesto aumentaría, por supuesto, en tesorería. Somos un banco. La verdad que tenemos una tesorería, como la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia de Teruel, pues que es envidiable. Pero ahí la tenemos y no la podemos emplear. La flexibilización de la ley de racionalización y sostenibilidad que hace seis meses, con propuestas que venían de otros partidos que no están en el equipo de gobierno para que fuera quien gestionaba a nivel estatal, lo quitaran o la flexibilizaran, decían que entonces se podía hacer. Pero ni sigo entonces ni se hace ahora. O sea, ahora están ellos y tampoco se puede hacer. Con esto quiero decir que si esa flexibilización se llevara a cabo de esta ley, posiblemente los ayuntamientos estarían mucho más contentos porque podrían acometer cualquier tipo de obra porque estamos en condiciones de invertir mucho, mucho dinero del que tenemos ahorrado a los municipios. Y sin esta ayuda muchas localidades no podrían, sin esta ayuda como es el de concertación, perdón, perdón, tenemos ahorrado, si no me voy a ahorrar, pero de tosía, digo, si da cuenta alguien, bueno, el plan de concertación, el plan de empleo o el plan de autónomos, sin esta ayuda muchas localidades no podrían seguir teniendo servicios, comercios básicos como panadería o multiservicios, algo tan importante. Y si no fuera por este programa de ayuda autónomos que regentan estos servicios a pagar la cuota, para ayudarles a pagar la cuota de la seguridad social. Así que evitamos el cierre de comercios y ayudamos a los trabajadores que las mantienen, como he dicho. Y estos son los programas más destacados en nuestro objetivo, pero hay otros que inciden en el empleo de manera indirecta. El plan de carreteras y caminos rurales. Se destina, como he dicho antes, un millón trescientos euros a la mejora de carreteras procedente del FICE 2018, doscientos mil menos que el año pasado, a lo que tendremos que sumar cuando liquidemos un millón setecientos, si es posible, para cumplir con el plan de carreteras que tenemos, que son tres millones anuales. Ochocientos mil euros para la conservación de vías que la Diputación realiza mediante contratación de empresas. O sea, con estos ochocientos mil euros también vamos a fomentar el trabajo de las empresas que años atrás estuvieron sin poder trabajar. Y el plan de asfaltado lo seguimos haciendo figurar en el presupuesto con seiscientos mil euros, igual que el año pasado, porque los pueblos entienden que es una ayuda notable e importante para la hora de, por lo menos, no de embellecer, sino de hacer accesibles muchas de las calles, pues ven que esto puede ser calles o caminos principales, pues ven que es un plan que funciona y que queremos que siga funcionando. Y en caminos rurales, ya dirá el vicepresidente, que es el delegado, pues estamos hablando de que conservamos más de un millón de euros por la cantidad de kilómetros que hay. Fíjense, tenemos 139 carreteras con 956 kilómetros que componen la red de carreteras provinciales, pero además hay 1.500 kilómetros de pistas asfaltadas y carreteras que no están catalogadas y que también tenemos que asumir cuando llegamos, por supuesto. Quiero recordar que esto es una reivindicación de esta diputación y que se puso ya en manos del gobierno de Aragón a la hora del reparto del FITE porque, bueno, la ley tampoco nos permite actuar en carreteras que no sean catalogadas y por lo tanto necesitábamos un plan alternativo, pedimos al FITE pero tampoco se nos concedió. Yo no sé si es que quien reparte en este momento no ve esa rentabilidad política pero sí sé que la rentabilidad para el habitante de Teruel no lo es. Estamos hablando de algo importante. Cada año contamos con menos presupuesto del FITE para carreteras así que creemos que los responsables de su reparto no han entendido la trascendencia que tienen las comunicaciones para los territorios y que se desarrollan estos en igualdad de condiciones. Algo que lamentamos profundamente. Sería necesario pensar más en ello. Y por supuesto deciros que se mantienen otros programas. Otros programas que parece que no se les hace caso y que hay muchos colectivos que sí que tienen en cuenta y nos lo agradecen. El termalismo social. La tercera edad es algo básico que nosotros queremos sustentar. También son generadores y creadores de empleo y por eso se merecen también una subvención de cara a poder ir a los balnearios de la provincia. Entonces seguimos contando con esa partida. El fomento de esquí en la edad escolar. Creemos que tenemos que seguir fomentando eso y se incrementa con 14.000 euros. Los convenios para mejorar los cuarteles, las escuelas rurales o el patrimonio religioso. Seguimos con las mismas partidas. El programa de apoyo a las ferias agrícolas y medioambientales. Fundamental para la promoción del producto autóctono. Y un largo y un largo etcétera. Hay partidas nuevas y partidas que se mantienen. Por ejemplo, este año incrementamos una fundación que es la Fundación Gargallo y que parece que tiene varias del Grupo Gargallo. Es una fundación del Grupo Gargallo y que quiere hacer diferentes actividades con mucho coste para las mismas dentro de la provincia de Teruel y que nosotros le incrementamos. En lo que es el apartado de fundaciones 9.000. A las otras también les aumentamos la partida hasta 12.000. Y a la de Santa María que entendemos que también es generadora de empleo porque estamos hablando de que la Fundación Santa María tiene fijos prácticamente 20 trabajadores, pues se les subvenciona con algo más. Seguimos potenciando productos agroalimentarios. Después de unos años que ha sido difícil el poder ayudarles. Este año estamos ahora mismo en periodo de justificación. Pero seguimos con esta partida para el año que viene desde inicio de presupuesto. Los productos agroalimentarios turulenses que vamos a subvencionar son el azafrán, la trufa, el aceite, el melocotón, el ternasco, quesos, leche y el vino. 35.000 euros. Luego tenemos un convenio con la SEMPAD, 6.000 euros. Es un congreso de polígonos que este año se hace en Teruel. Creemos que es importante. Además, estoy siguiendo con lo mismo. Vamos a hablar de empleo. Y creemos que aquí se tienen que sumar todos los polígonos de la provincia de Teruel a este tipo de congresos donde nos puede dar más posibilidades de darnos visibilidad. Al drama de la cruz se le otorga una partida. Al 500 aniversario de Semana Santa también se le otorga una partida importante. Y el convenio de Europa Teruel-Universidad Zaragoza con 27.000 euros para las TIC de tres becarios que casi todos sabéis ya que firmamos hace poco el convenio con la universidad y que se le aplica esta cantidad. Y por último, por mi parte, aunque no menos importante, es que todo ello se puede acometer por la excelente salud financiera, como he dicho antes, de la institución. Siguiendo en la línea iniciada en 2011, decir que las previsiones para el 31 de diciembre del 19 apuntan a que para entonces la deuda sea de 19 millones. Quiero recordar esto porque es muy importante. De esta manera, el ratio de endeudamiento se va a situar en el 38,03%. Y como de todo ello, hablará el vicepresidente y lo desarrollará más, quiero dejar constancia de lo que he dicho antes. Este presupuesto contiene, por lo tanto, medidas efectivas, eficientes, concretas y dotadas presupuestariamente. Pasó la palabra al vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa de presentación de los presupuestos del 2019. Bueno, pues lo que tengo que decir, yo resaltar la estabilidad de la Diputación Provincial, lo primero. Porque, igual que estamos viendo que en el Gobierno de Aragón o en el Gobierno de España tienen problemas para aprobar los presupuestos del año 19 en la Diputación Provincial. Espero no tener ningún problema. Ya está, ya los presentamos. A lo largo de esta semana llegarán las enmiendas de los grupos de la oposición y esperamos, pues, la semana que viene poder aprobar este presupuesto. Es decir, aprobar el presupuesto en tiempo y forma, como corresponde, para que nuestros ayuntamientos no se vean perjudicados, pues, por las cuestiones presupuestarias. Después, destacar, ya lo ha hecho el presidente, pues, la apuesta por el servicio de bomberos, por la seguridad que da tener un buen servicio de bomberos. Porque tenemos una ley autonómica que nos obliga, pero también, sobre todo, la responsabilidad de mantener un buen servicio. Y luego, no entiendo que se dé un millón y medio a Huesca y no a Teruel. En el tema de bomberos, teníamos dos disfunciones. Entonces, en Teruel, y yo lo digo, el Ayuntamiento de Teruel no tiene parque de bomberos. Pero también en Huesca tenían otro problema, que los bomberos estaban en las comarcas. Por tanto, todavía había una dispersión mayor, porque al menos aquí había una concentración en Diputación Provincial. Entonces, si intenta solucionar el problema de Huesca y el gobierno de Aragón, da o aporta un millón y medio, y en Teruel no, no, porque no entra el Ayuntamiento de Teruel. El Ayuntamiento de Teruel, creo que ya han aprobado una moción en el Ayuntamiento, pues, para firmar un convenio con Diputación. Entonces, yo no entiendo que haya provincias de primera y provincias de segunda. Y de tercera, que es donde debemos estar nosotros. Y que el gobierno de Aragón, que tiene 5.000 millones de presupuesto, no sea capaz de dedicar un millón y medio a la Diputación de Teruel, para sufragar el servicio de bomberos, siendo una ley autonómica. Porque nos obliga a eso, una ley que estableció el gobierno de Aragón. Y también a Zaragoza, ¿eh? No digo que no. Pero no entiendo que se discrimine a la provincia de Teruel, porque al final, ese millón y medio, si no llega al gobierno de Aragón, pues tiene que salir del presupuesto nuestro. Y de, pues eso, retirar partidas que teníamos en este presupuesto, o reducir las aportaciones que irían a los ayuntamientos. Por tanto, reivindicar o reclamar un trato justo con la provincia de Teruel. Después, destacar también que es un... Bueno, la Diputación es Ayuntamiento de Ayuntamientos. Este presupuesto, como no puede ser de otra manera, se dedica sobre todo a los ayuntamientos. El plan de empleo para los ayuntamientos, para contratar gente que se encargue de ese mantenimiento de nuestros municipios. Porque es fundamental, yo lo he dicho muchas veces, en estos planes cumplimos varias funciones. Llegan familias nuevas a los municipios, tenemos aguaciles, tenemos unos municipios mejor, más limpios, más equilibrados. Bueno, en fin, creo que es un gran programa. 3.300.000 para el plan de concertación. 320.000, otro plan de cultura que ya lo hicimos el año pasado, pues para que cada ayuntamiento decida en qué quiere invertir, lo hacemos objetivo, distribuido para todos los municipios. Caminos, carreteras, en fin, la base fundamental son los ayuntamientos. Y después, como bien decía el presidente, una vez que tengamos la liquidación, el superávit del ejercicio 2018, lo gastaremos en obras financieramente sostenibles, que también esperamos poder dedicar una cantidad importante a obras en todos los ayuntamientos. Destacar también el tema de cultura. Algo más de un millón de euros en cultura. 290.000 para la UNED, 481.000 del Instituto de Estudios Tuglorenses, adultos 200.000, en fin, pasa del millón de euros. Pasa de 600.000 lo que dedicamos a acción social. En fin, creo que están todas las áreas atendidas. Cubrimos todas las competencias de la propia Diputación. Y sobre todo destacar, pues eso, la salud financiera de la institución, pasando de 69 millones de deuda en el 2010 a 19, que quedará en el 2019. Y esto, que parece sencillo, pues pagamos menos préstamos, pagamos menos intereses, por tanto, invertimos más en los municipios. Esa es la gran regla. Porque lo que no tenemos que devolver a los bancos y no tenemos que pagar en concepto de intereses, lo podemos dedicar a mejorar nuestros municipios. Ese es el modelo. Y es el modelo que defendemos en este equipo de gobierno. Y, bueno, la verdad es que creo que ya el presidente ha hecho un repaso a casi todos los aspectos que tenemos en el presupuesto. Yo sigo destacando también el tema de autónomos, o sea, el plan que tenemos de apoyo a los autónomos que prestan un servicio en los municipios, me parece fundamental. Y aunque es poco dinero, bueno, hemos dedicado en torno a 135.000 euros, pero es fundamental que alguien que tiene una tienda, un bar, una panadería, un servicio básico abierto, ahora en el mes de febrero, una vez que justifiquen, les vamos a ingresar 1.200 euros a uno, 1.300 a otro, o sea, hasta el 50% de la cuota de autónomos puede llegar. Bueno, pues ese dinero en febrero, la verdad es un balón de oxígeno extraordinario, que quizás si fuese en agosto no tanto, pero ahora es fundamental para el mantenimiento y la viabilidad de esos pequeños negocios que tenemos en moricitos de menos de 300 habitantes. Y pues para que sigan abiertos y para que sigan dando servicio, que es de lo que se trata. Y bueno, por no alargar más, yo creo que si hay preguntas. Sobre el tema de bomberos, ¿cuántas de las 32 plazas van a ir a oposición libre, por decirlo de alguna manera? ¿Si ha habido algún contacto con el gobierno de Aragón sobre ese millón y medio, con el consejero Guillén, entiendo? A ver, la mesa de negociación, es cuando creo que ya en estos días se va a convocar la mesa, son los que determinarán en negociación con los sindicatos cuántas van a concurso de oposición, cuántas van a oposición libre. La mesa será como digan. Sacar, sacar, se van a sacar, creo que son 50 plazas de bomberos. Pero es que depende que vayan a oposición libre. En el 2009, 2010, las que creamos en el 15, 16, 17, y todas estas nuevas, que gracias a la enmienda, que pusimos a los presupuestos generales del Estado, pues ha salido adelante, creando esa tasa adicional. Si no, la ley no nos permitía crear todas estas plazas que hemos creado. Y de hecho, se ha beneficiado principalmente también Huesca, que de no tener servicio, gracias a esta enmienda que se aprobaron los presupuestos generales del Estado, porque era para Aragón, ellos van a crear el servicio entero en lo que es la Diputación de Huesca. Y ahora ya mismo, ya se van a convocar mesas, y ya lo más rápidamente posible, porque si no tenemos plazas que podríamos perder, que cumplen los tres años, que son del año 2015, ya se van a convocar, ya rápidamente. ¿Es un criterio aleatorio de la mesa? No, sí, para una propuesta por el equipo de gobierno, y luego ya, pues, bueno, se negocia con los sindicatos. La idea por parte del equipo de gobierno sería hacer a lo mejor 20 plazas de las 50 a concurso de posiciones y 30 a posición libre. No lo sé. El número puede variar. Puede variar. Vale, y como ven a Aragón, pues llevamos muchas reuniones. Yo llevo muchas reuniones con el consejero de presidencia, con este tema del millón y medio, de que nos ayuden, de que no nos ayuden, les hemos pedido vehículos, les hemos pedido un vehículo también forestal para el cuarto parque de bomberos, y les hemos mandado esta semana pasada ya les hemos mandado una carta tanto al ayuntamiento de Perú, la alcaldesa, como al consejero de presidencia, Vicente Guillén, para mantener una reunión a tres bandas para intentar ya solucionar esto y dar una salida. Lo que sí que vemos es un agravio comparativo que se le dé a Huesca, a la diputación de Huesca, un millón y medio de euros, y a la diputación de Perú no nos den nada. Cuando somos, creo que los que más esfuerzo se ha hecho en el servicio de institución de incendios, porque hemos pasado algo, estamos pasando un presupuesto de tres millones y medio, igual a seis ya, vamos, ¿vale? O sea, el esfuerzo ya es brutal. Francia Ramón ha sido un poco optimista, ha dicho, luego no se va a dar el millón y medio del gobierno de Aragón para volver. No, no ha dicho el lujo, sí, si logramos que llegue. Vamos a ver, se puso, se puso también el... Sería justo que no llegara. Puso una PNL en las Cortes para que dotaran a la Diputación de Teruel para el servicio de institución de incendios, un millón de euros, un millón y medio, igual que a la Diputación de Huesca. Salió aprobada. Luego ya veremos a ver si cumple o no cumple. Por eso entendemos que hay que cumplir. Hasta que no esté en el papel, pues nosotros no... Y luego, como un dato más financiero, bueno, el presupuesto, como bien habéis visto, es acienda al 58.795.000 euros, pero lo que es la regla de gasto, el techo de gasto solo nos dejan gastar 35.725.000, ¿vale? O sea, tenemos el techo ahí que nos marca lo que podemos gastar. Entonces, que sepáis que la cantidad es esa, aunque el presupuesto sea grande, pero la regla de gasto solo nos deja hasta 35. Es la estimación. Y capítulo 1 es 15 millones de euros, como habéis visto. Como podéis comprobar, han subido la mente de 35.15. Entonces, si empezamos a restar, a veces también tenemos poco margen la Diputación Provincial de Truel. Como se basa todo por la financiación de los ingresos que los dan el 70% viene por población, pues estamos muertos. La Diputación de Truel. Ahora mismo a Cuenca y a Soria. De los 59 millones, ¿cuánto dinero en gastos de personal? 15.172.000. Porque es la partida que más ha incrementado este año. Por eso... El millón y medio de los bomberos. Sobre el FITE también hay alguna queja sobre el reparto. Ayuntamientos, por ejemplo, como el de Terol, presenta una lista de cosas que quiere que se le financie. Diputación funciona igual, ha presentado una lista y qué proyectos había e importes. Sí, nosotros, lo he dicho antes, ahí vemos que tenemos que acometer en muchos casos temas que a la hora de financiarlos por parte nuestra no podemos económicamente porque es difícil sacar partida para eso, pero sí que hay posibilidad de que el FITE fuera el que financiara como pueden ser las carreteras que no están catalogadas. El año pasado la Diputación hizo un plan alternativo después de la liquidación para acometer estas obras y este año no podemos seguir acometiéndolas dentro de un plan porque no podemos contarnos esa parte. Esa estaba en el listado. Había, bueno, nosotros pedíamos, creo que eran tres millones para carreteras, ¿verdad? Y se ha quedado en un millón trescientos. Pedíamos tres millones porque entendíamos y argumentábamos en aquella petición que era muy importante para poder dar cobertura con el dinero que nosotros no tuviésemos que poner a los municipios en el mantenimiento de sus servicios y sus infraestructuras de las carreteras lo que llamamos fundamental. También pedíamos más dinero para el parque de bomberos que también restaron. El museo, sí que es verdad que lo dejaron tal y como estaba. Pedíamos también para seguir trabajando sobre todo en utilizar el espacio que tenemos en la Diputación con las obras que estamos haciendo planta por planta. Tampoco tenemos partida este año y por lo tanto nuestro listado ascendía prácticamente a nueve o diez millones. Creo que era lo que se pretendía que nos aprobara. Sabíamos que eso no iba a ser pero no sabíamos que iba a ser menos de los tres millones. Pensábamos que rebasaríamos esa cifra como se venía rebasando en el doce, el trece, el catorce y el quince. Parece que esto va menos por eso he hablado yo antes más allá de ver si esto se necesita o si no se necesita porque creo, quiero recordar que se llama Fondo de Inversiones de Teruel no de otro sitio, de Teruel donde la Diputación nunca ha tenido participación en este aspecto pero sí que ha tenido a la hora de decidir me refiero pero sí que ha tenido participación económicamente y cada vez va a menos. Si con esto pretenden que el FITE se rentabilice en la lucha contra la despoblación malvamos malvamos porque las infraestructuras son las que no se vienen financiando con esto. ¿Estaría de acuerdo la Diputación en lo que planteaba el otro día la Justicia de Aragón de crear una figura unipersonal o una agencia como el modelo escocés independiente del poder político para el reparto del FITE? Sí y no porque soy alcalde y le voy a decir ¿por qué digo esto? Pues digo esto porque parece que el FITE se ha invertido mal siempre yo no estoy de acuerdo hay partidas al igual que el Miner que no han dado el resultado que se esperaba cuando se ha decidido invertir en ese aspecto pero yo no estoy de acuerdo en que esas inversiones se hayan hecho mal los ayuntamientos y que es verdad que muchas de las infraestructuras las hemos realizado con el FITE si no no las tendríamos hechas grandes infraestructuras las más grandes de los ayuntamientos se han podido desarrollar por las ayudas de estos años atrás que han venido el FITE la diputación ha podido seguir trabajando en carreteras entre otras cosas por el FITE también o sea yo no creo que fuera necesario yo simplemente creo que hay que ser lógico no hace falta una figura porque miren al final yo entiendo que yo tengo que defender a la parte política porque yo confío en los políticos y sobre todo en los políticos buenos confío y aquí en esta provincia de eso estamos sobrados de malos no sé de buenos estamos sobrados yo quiero confiar en eso pero quiero confiar en los políticos buenos también del gobierno de Aragón que también pienso que estamos sobrados entonces si esos políticos hacen un reparto como tienen que hacerlo en función de las necesidades y sobre todo con el fin que busca el fondo de inversiones sostenible yo entiendo que no hace falta nadie que no sea político si no estamos convirtiendo en que pronto habrá una máquina en las instituciones donde ponga si pone 5 euros le voy a decir las subvenciones que le pertenecen y los políticos sobramos así que también tengo que defender a la parte política y siento decir que en esa parte aunque en otra sí de lo que dice el justicia en esa parte no estoy de acuerdo yo creo que en el tema del FITE lo que tenemos que mejorar muchísimo es la gestión no puede ser que el FITE se firmara el FITE 18 si firmase en mayo y a fecha de hoy por ejemplo 7 millones que tiene previsto invertir en los municipios no hayan salido ni las bases por concurrencia es decir estamos acabando el año y todavía no hemos podido ni solicitar cuando salgan esas bases los ayuntamientos tendrán que preparar proyectos solicitar esos proyectos luego el gobierno valorará los proyectos imagínate cuando se van a ejecutar esos proyectos eso es lo que no se entiende necesita mejor gestión eso sí seguro pero lo que yo creo que bueno hay una comisión mixta 50-50 me parece correcto nosotros hemos pedido alguna vez que la diputación pudiese participar también estaríamos de acuerdo en eso pero sobre todo eso mejorar muchísimo la gestión y con los datos que decía antes el presidente mil kilómetros en carreteras provinciales 500 en caminos rurales que los ha ido haciendo medio ambiente o agricultura del gobierno de Aragón pero que luego no mantiene nadie y tiene que ser la propia diputación la que acuda a la ayuda de los municipios porque evidentemente un pueblo no puede arreglar los baches que se van generando en esos caminos si pedimos dos millones para esos caminos o tres millones para carreteras pues al menos que podamos tener eso financiación para poder cubrir esas necesidades que tenemos y no es un reclaso intencionado bueno pues puede ser para porque no mira tenemos dos problemas primero subvenciones que no salen y otras que cuando se resuelven es imposible ejecutar luego yo añadir yo añadir al respecto que bueno se habla de una cifra muy importante que se va a tener que devolver del fite del año pasado pero que en ningún momento se ha puesto el gobierno de Aragón sabiendo que tenemos estas necesidades en contacto con nosotros a ver si somos capaces de justificar porque tal vez nosotros si que teníamos obras iniciadas que se podrían haber justificado pero entendemos que parece que no interesa este es el problema yo no estoy esto de no interesa estoy diciendo políticamente estoy convencido de que es políticamente al habitante de Etrebel nos interesa nos interesa que estas cosas se le saque partido si no políticamente tal vez no